Ya me he vestido como el cielo que he despejado Pero ni así ¡Canto me he hecho! No me he hecho este vuelo a mi pago Que me caí tapado y de eso no te culpo Yo me despejado Y aunque me desviento y tú ni me recuerdes Nun te sigo amando Son muchos años de vivir A mi vida Estás muriendo por dentro A mi vida Toda vez que ya se sienta en mi vida Por todas me acuerdo Pero ni así Me he hecho este vuelo a mi pago Me caí tapado Si ese vuelo a mi pago Que me caí tapado Y armedig-lo No me he hecho ese vuelo a mi pago Maldita que quiere, quiere